Bueno, hoy participamos en la primera etapa del Bike for Picks. Fue una etapa realmente dura pero rápida. Fueron 60 kilómetros en los que estuve todo el tiempo con la alemana Annette Griner y fue una competencia muy disputada todo el tiempo, hasta la línea de meta donde me sacó 5 segundos. Y bueno, vienen 4 días muy duros con ella porque sé que es una corredora muy buena y atrás pues también vienen corredoras de gran experiencia. Entonces, vamos con el día 1.